Hoy por hoy, información, análisis, entrevistas y debates con expertos conocedores de la actualidad, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía, en esta tu emisora, en esta tu emisora, Caracol 1260. Bueno, y regresamos a hoy por hoy. Les habla Raquel Regalado y ahora le damos la bienvenida a Lely López, presidenta de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Bienvenida, Lely, ¿cómo estás? Buenos días, Raquelita. Bien, bien, bien. Muy contenta de estar aquí en tu programa. Gracias por la oportunidad, como siempre, de poder llegar a tantos y tantos miles de radio. Escucha, ¿qué tienes tú? Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema un poco diferente, ¿no? Y lamentablemente es un tema que no se habla mucho en la prensa hispana y esto tiene que ver con los planes que tienen los padres para ahorrar dinero para las carreras universitarias de sus hijos. Hace varias décadas, Stanley Tate, un abogado muy poderoso en el estado de la Florida, se le ocurrió que la solución a los problemas que tenían el sistema universitario y para reducir las deudas era crear un programa que los padres pudieran ir ahorrando poco a poco, ¿no? Para pagarle la universidad a sus hijos y que ese programa tomar en cuenta cuánto va a subir el costo de ese sistema universitario, ¿no? Es educación décadas después, ¿no? Y eso es Florida Prepaid. Si nos puedes explicar un poco para las personas que no sepan lo que es el programa y entonces explicamos por qué este es el momento de ubicarse. Sí, efectivamente, Raquelita. Por muchos años nosotros en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida hemos trabajado mucho con Florida Prepaid porque aparte de la Cámara de Comercio tenemos una fundación de la Cámara de Comercio que principalmente se dedica a lo que es educación, becas, entrenamientos, etc. Entonces, este año ellos me han designado a mí que soy la líder empresarial durante esta campaña que me he llevado a cabo ya hace varios meses, pero lo importante de esto es que las personas sepan que hay un periodo de inscripción y termina el 30 de abril. O sea, que ya si no inscribes a tu hijo, nieto, sobrino, a quien tú quieras inscribir, de ahora no vas a poder hasta el año que viene. Entonces, es un momento oportuno. ¿Y por qué? Esto es importante, Raquelita, como bien tú dijiste. El costo de la educación sube. Igual que el costo de los carros, los automóviles son más caros. Las casas son más caras cada vez las propiedades. En la educación también, cada vez se subió más el costo. Recuerdo cuando compramos el plan de mi hija, que ya tiene 20 años, nada más costó 8.000 dólares, imagínate. Entonces, también, aunque no vayas a una universidad pública, si vas a una privada, los fondos están ahí. Esos planes están ya analizados por el estado de la Florida. Así que esa inversión nunca se va a perder. Y tenemos unos planes que son 45 dólares al mes, nada más. Así que hay que pensar eso. El de aquí a que ese niño tenga ya 18 años, ¿cuánto va a costar una educación? Y al pagar por una educación, ya sabemos que el futuro de esa persona, ese ser tan querido, va a estar asegurado. Porque es muy importante tener un diploma de algo. Y también, yo digo, como tú y yo hemos hablado mucho, también hay muchas clases que no son necesariamente, porque a los hispanos nos encanta lo del título de que sean ingenieros, arquitectos, médicos, abogados. Señoras, hay muchas carreras universitarias que no son eso. Y también todo está incluido. O sea, hay miles de carreras que se pueden escoger. Y con esto ya tienes el futuro de esa persona, ese ser querido, garantizado. Por eso yo le pido a las personas, por favor, que nos llamen, porque nosotros tenemos un código que es especial para los miembros y se ahorran entonces los 25 dólares de la aplicación que te cobran por aplicar y que nos llamen a la oficina al 305-534-1903. Y repito, 305-534-1903 y es hasta el 30 de abril que tenemos esa oportunidad de inscribir porque se tiene que esperar al año que viene. Y entonces a lo mejor, pues ya es más caro, no se sabe, siempre esto va subiendo, pues es momento de cerrar ese plan. Es como una hipoteca, ¿verdad? Ya te cogiste el RAID ese y con ese te quedas para siempre. Claro. Hicimos un taller esta semana con la presidenta de Miami-Dade College, Madeline Purmariega. Para las personas que quieran ver ese taller, pueden ir a tu página de Facebook, ¿no? Donde hablamos en inglés, pero hablamos sobre este tema. Y una de las cosas que estábamos hablando, primero, es que lamentablemente las familias hispanas no hacen una prioridad planificar para una carrera universitaria, ¿no? Y también no siguen lo que ocurre en Tallahassee. En los últimos años no ha subido lo que le cobran a los estudiantes en las universidades del estado de la Florida, pero todos los años se habla sobre subirlo y se van a hacer algunos cambios este año en Tallahassee. También hablamos un poco sobre la falta de información que hay sobre Bright Futures. La gente dice, bueno, yo tengo un niño o una niña inteligente, se pueden sacar una beca. No es tan fácil, no es tan fácil. Y ese programa también continuamente está bajo fuego, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Porque yo creo que parte de lo que ocurre es que los hispanos dicen, bueno, si tienen una beca, que se gane una beca la niña, que se gane una beca. Y no tiene nada que ver. Es que efectivamente, si tú tienes la beca esa de Bright Futures, de todas maneras, esos fondos están ahí. Niña era Bright Futures y sigue teniendo siempre el dinero de Florida Prepared. O sea, los planes, tienes el dinero garantizado a pesar de que tengas tu beca. Y también los planes, Raquel, es importante que la gente sepa que se puede aplicar a una universidad privada y también a Outer State, fuera del estado. Y también, si el joven no usa el plan, se le puede transferir a otro. Sí, porque, por ejemplo, tú tienes un hijo que dice, bueno, yo quiero ser un electricista, quiero abrir mi propio negocio. Está bien, que todo eso está perfecto y muy válido. Bueno, pero se lo puede transferir a otra persona o que te den un... Que te devuelvan el dinero. Claro, que te devuelven el dinero. Claro, te devuelven el dinero. Y los muchachos tienen, dicen, hay también 10 años para usar el plan. O sea, un muchacho, tú puedes tener un joven de 18 años que te dice, bueno, ahora no quiero estudiar, pero ya cuando de verdad va a la realidad de la vida, que está trabajando y que sabe que para poner, puede ganar más dinero, va a tener que estudiar. Bueno, pues tiene su chance en un periodo de 10 años para decir, bueno, yo quiero ir a la universidad. Así que no es una cosa que dice, bueno, es ahora o nunca. Si no pierdo el dinero. No, no, mira, todo esto, lo repetimos. Si tienes las becas de By Future, también el dinero está ahí. Puedes aplicar este plan, puedes llevarlo a otro estado. Y si tú lo quieres tú, se lo transfieres a lo mejor a tu hermano o hermana. Y tienes 10 años para usarlo. Así que mejor no te lo pueden poner. Claro. Porque esto está hecho a la perfección. Y una de las cosas que estábamos hablando es que la realidad educativa en este momento es que un título universitario no es suficiente. Estamos hablando de los niños que se encaminan para una profesión. El título universitario ya tiene el valor de lo que tenía antes la secundaria. Ahora estamos hablando de que no es solamente los abogados y los médicos que van a ser más años, más allá de los cuatro años. Pero ahora todo requiere un máster. Hasta enseñar en una escuela, ¿no? Los maestros tienen un máster. Ya tienen dos años más de los cuatro. Eso es una realidad. Y la otra cosa que mencionaste, los electricistas y los plomeros y eso. Yo siempre le digo a las personas, esto cae en el grupo del niño bola de humo, ¿no? La gente me dice, no, pero el problema es que yo tengo mi hijo, no es estudioso, ¿no? Le decimos bola de humo. Bola de humo no pensamos que va a ir a una carrera universitaria. Esto aplica para los programas vocacionales también, porque caen dentro del ámbito de educación. Claro, exactamente. Y como siempre tú y yo lo hemos hablado, esas carreras son muy buenas, Raquelita. A veces uno pasa trabajo consiguiendo un electricista. O sea que, y plomeros y todo eso, vocacionales, esos son programas importantísimos y ganan mucho dinero. O sea que puedes hacer de eso una carrera, pues, muy lucrativa. Tal vez hasta más lucrativa que si tienes otra carrera que te pienses que es más importante. Pero en realidad todas las carreras son importantes para mí. Porque yo creo que todo el mundo es esencial y cada ser humano tiene algo que aportar. Siempre. Todas las personas son, y los jóvenes son especiales y todos tienen con su habilidad y su capacidad es única. Entonces, o sea, vocacional o no sea vocacional, lo importante es tener una manera de que tú puedas vivir tu vida y después cuando te cases y tengas familia, pues también ofrecerle una buena vida a tu cidro y a tu esposa o al revés, la esposa o el esposo, bueno, pues unirse. Y que haya eso. Y es tan importante, pues, la educación. Por eso le insto a las personas que nos estén escuchando que, por favor, si tienen cualquier duda, que nos llamen a nosotros y lo ayudamos y que nos llamen al 305-534-1903. La educación lo es todo y es la realidad. Y como dices tú, ya cada vez, ya antes que decías, diplomas high school es importante, high school. Después decías, bueno, dos años de college. Después, bueno, va a ser cuatro años de college. Ahora están pidiendo a la gente en master. O sea que es importante que el que nos esté escuchando con el monito de todo esto. Se sigue escalando. Y hay muchas facilidades que nos están dando para poder repagar estos programas. Y que se pagan a plazo. Claro, y te iba a hablar sobre ese plazo porque una de las cosas que yo creo que se nos olvida, nosotros como hispanos tenemos muchos familiares y yo le he hecho esta recomendación sobre estos planes a las personas que tienen familias grandes, ¿no? En vez de comprarle juguete a los niños, en vez de llenarte la casa de cosas que te ayuden con las contribuciones a estos planes. Y por eso algunas familias deciden tener esta conversación con los abuelos, con los tíos, con los primos, ¿no? Y dicen, bueno, en vez de comprar más juegos, en vez de comprar más boberías, lo que vamos a hacer es hacer contribuciones a estos planes para que los niños cuando se gradúen tengan esto pagado. Y también sabemos que el tener este tipo de plan en muchos casos asegura que el niño o la niña vaya a la universidad, ¿no? Porque desde una pequeña edad ya el padre le está diciendo, yo estoy ahorrando para que tú vayas a una carrera universitaria. Entonces, ese niño y esa niña no considera una opción no ir a la escuela. No exacto, porque esto es psicológico también. Desde el chiquito ya tú le dices, tienes tu plan. Ya entonces ya ese muchacho, ese niño o niña, ya lo tiene en su mente, ya está preparándose, condicionado a que sí, que ya tiene su plan, ya tiene que ir a la universidad, que tiene que estudiar. Y eso es así, ya va poco a poco, se va inculcando. Ya le crea el patrón ese en la mente a la joven o al joven de que sí, es una cosa natural de la vida, ya está pagado mi plan, yo voy para la universidad. Y esas son las cosas que son, no al último minuto, ay, no tenemos nada pagado, no sabemos, es muy caro, ¿qué vamos a hacer? No, no, señores, esto hay que hacerlo a tiempo, como todo, uno planea toda la vida. Y si se planea toda la vida, pues es que mejor que lo que es la educación de nuestros hijos. Y nunca hay un buen momento, ¿no? Yo creo que esa es la otra cosa que hablamos cuando hablamos sobre esto. Sí, claro. Nunca hay un buen momento, ¿no? Y lo que ocurre con estas cosas es que uno lo empieza a pagar y como que se olvida de ese dinero, ¿no? Ese dinero ya es parte de una de las cosas que pagas y bueno, sigues adelante. También tenemos que mencionar para las personas que se divorcien, que tienen situaciones un poco complejas con los niños, esta es una manera también de resolver ese problema, porque todo el mundo pone su parte y ya se acabó, ya lo pagaron, ¿no? Ya está hecho, eso es parte del arreglo legal, ¿no? Que se llega en términos del mantenimiento de la criatura y nadie se tiene que preocupar de eso. Y como hemos hablado, 10, 15 años pasan en un momento, ¿no? Pasan enseguida. Sí, correcto, Raquelita, pasan un momento, un abrir y cerrar de ojos. Y entonces, ya cuando vienes a ver, ya dices, wow, debí haber hecho esto. Entonces, no se me arrepienta después, hágalo ahora, que es el momento. Y ya aseguras el futuro de ese ser tan querido. O sea, lo pueden pagar, 45 dólares, pues puedes pedirle a un abuelito que te ha ido con 20 y tú pones 25 y así es como se va resolviendo. Pero es que 45 dólares gasta una persona en un almuerzo, señores. Esto es al mes. Así que, o sea, no hacerlo es en realidad no estar usando bien la cabeza, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque aseguras el futuro. Y además, ¿cómo se está viendo el mundo, la economía, cómo todo está cambiando tan drásticamente? Y es importante, es muy importante la educación. Yo vengo de educadores, mi abuela, mi bisabuelo, mi mamá, todos eran maestros. Y siempre me inculcaron desde pequeño, inclusive lo del español, que tenía que escribirlo con los acentos, aprender, hablar. Y yo me alegro mucho porque cuando uno es niño y dice, ay, otra vez, siéntate aquí, y me decían, mi mamá, siéntate para que aprendas de las estrúgulas, las agudas, las llanas, y decir, qué es esto, Dios mío. Entonces, después con el tiempo te agradezco. Agradezco porque, mira, puedo hablar contigo en la radio. Claro, claro. Hay personas que no lo enfatizaron mucho, lo del español, entonces después no pueden hablar. Y eso es importante también, los idiomas. Lili, antes que se nos acabe el tiempo, ¿cómo pueden participar los empleadores? Porque esto es un nuevo fenómeno también, en que esto es algo que pueden hacer los empleadores para sus empleados. Y es algo que se está haciendo popular, ¿no? En un mercado donde las personas están tratando de retener estos empleados por varios años. Y algunos escogen esto como uno de los vehículos en los cuales pueden ayudar a sus empleados. Sí, no, el empleador también puede hacerlo. Así que cualquiera puede pagar el plan, así que eso es como incentivo. Definitivamente, este plan se lo puede pagar cualquier persona, alguien que quiera patrocinar. No es como un patrocinio. De esa manera se ve. Entonces, pues, también es una manera que el que esté oyendo y piensa, bueno, yo quiero patrocinar a un joven que conozca o lo que sea. Es una manera perfecta de ayudar. Te estás dando a la comunidad, como se dice, giving back. Se da a la comunidad. O sea, esto, Raquelita, yo creo que es el plan perfecto. Yo quisiera que todos los planes fueran así. Este plan es perfecto. Sin interés, sin nada. Sin nada. Ya hay preparadito para que la persona esa que nosotros queremos tanto, pues vaya a la universidad y se gradúe y tenga un futuro. Y sabemos todo el mundo, todos sabemos que sin la educación no hay futuro. Porque no quieres tener un hijo o una hija, un ser querido que esté trabajando siempre en un empleo de esos, que pagan minimum wage, que es el mínimo. Así que no se olviden. Es importantísimo, Raquelita. Es muy interesante. Y te felicito, porque tú abogas mucho, tú abogas mucho siempre por todo esto y de tantas cosas, tantas causas buenas como comisionada de nuestro condado, Miami-Dadey. Y la verdad es que sentimos mucho orgullo siempre y nosotros como Cámara Comerciana aquí en Ciudad de la Florida poder compartir siempre contigo de tu sabiduría, de tus conocimientos y de todo lo que te aportas a lo que es la sociedad de aquí, de Miami-Dadey. Te agradecemos muchísimo. Gracias. Gracias, Lili. Y bueno, para explicarle a los radios escuchas antes que se nos acabe el tiempo, cuando empiezas este plan, lo que pasa con las tarifas, ¿no?, del costo de las universidades ya se quedan fijas en ese momento. Entonces, se toma 5, se toma 8, se toma 10, se toma 15 años, pero las tarifas de lo que te cuesta la universidad se quedan en ese número y no estás ganando interés, pero sí pudiste parar el incremento de esas tarifas, y ese es el valor que tiene a largo plazo, ¿no? Estás pagando poco a poco la universidad a la tarifa que estableciste cuando empezaste el plan. Cuando empezaste, correcto. Y ese es el éxito, ¿no? Y ese es el éxito. Ese es el éxito, claro. Ese es el éxito y esa es la motivación que tienes. Cuando tú lo haces ahora, estás asegurando, ya cerrando, como si te dices con un candadito, ese dinero, ya tú sabes que esa cantidad, ese monto, se lo estás pagando ahora, independiente, y ya se queda así. O sea, que de aquí a 18, 17 años, se triplicó, cuadruplicó, no importa, pero ya... Las universidades tienen que honrar, claro, las universidades tienen que honrar esa tarifa. Exacto. Tienen que honrarte la tarifa que tú pagaste. Y esa es la magia que tiene este programa. Así que, bueno, pues, insto a todos los que nos estén escuchando, por favor, aprovechen que el 30 de abril se cierra la inscripción. Que nos llamen también si tienen cualquier pregunta, que nosotros estamos aquí siempre en la Cámara Comisión Hispana del Sur de la Frida, dispuestos siempre para ayudar a nuestra comunidad con cualquier pregunta que preguntan. Es el 305-534-1903. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Lely, por estar con nosotros. Siempre es un placer. No, igualmente, gracias a ti siempre por la oportunidad y por el servicio tan bueno que siempre ofreces a todos los que vivimos aquí en este lindo condado de Miami-Dade. Gracias, Lely López, presidente de la Cámara de Comercio del Sur. Hispana del Sur de la Florida. Vamos a tomar una breve pausa. Regresamos para hablar sobre los cambios que se hicieron ayer en el Senado, en la propuesta que tiene que ver con las elecciones. Quédese en sintonía.